Seguiremos trabajando desde los organismos empresariales para impulsar el crecimiento económico en nuestro Estado a partir de una agenda de innovación. Es tiempo de llamar. Seguiremos trabajando en actividades que sean consecuentes y podamos ambientar a modelos como un Estado innovador y generador de economía a través de la innovación. Es la forma en la cual el modelo se puede crecer y hay que empujarlo y hay que trabajarlo.